Y tenemos que hablar del caso Vilmar, Neneco Acosta, porque la justicia ya lo declaró culpable de la muerte del periodista en la zona de Canindeyu. Rodrigo, tiene todos los detalles. Adelante. Gracias, Jorge. Un saludo a la teleaudiencia. Y sí, ya lo declaró culpable, pero todavía no lo sentenció, todavía no se sabe cuánto año irá Neneco Acosta a prisión, si va o cuánto. El Ministerio Público, por su parte, solicita la pena máxima para Vilmar, Neneco Acosta, de 30 años más 10 como medida de seguridad, según mencionaba la fiscal Sandra Quiñones. Los familiares mencionan que están contentos con esta petición del Ministerio y esperan que la justicia haga lo suyo. Por su parte, Vilmar, Neneco Acosta, volvió a recalcar que él es inocente y pidió su libertad. Escuchemos lo que mencionaba Vilmar Acosta. Pido mi libertad, señor presidente, y los más miembros de este tribunal, porque no soy inocente en esta causa. Como dijo el defensor, no se pudo demostrar y el Ministerio Público pide la pena máxima por mi persona. Y yo, como soy padre de familia, también soy persona que tengo familiares. Y por eso pido mi libertad, señor presidente. Y la sentencia se dará a conocer este martes 19 a las 14 horas aquí en el Palacio de Justicia, Jorge. Bien, gracias, Rodrigo. Nosotros tenemos que hacer ahora una breve y rápida pausa y ya volvemos para más información. ¡Gracias!